Cuba Información Gracias a todas y a todos, a ustedes, por acompañarnos y demostrarnos una vez más su permanente solidaridad con la revolución bolivariana y en general con la lucha de los pueblos de nuestra América en este acto de honor a los principios de amor, felicidad, solidaridad, integración y unión de los pueblos transmitidos por nuestro máximo líder comandante supremo Hugo Chávez le reiteramos nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia por lealtad a sus principios y amor con su pueblo y su patria para adelantizar la independencia, la dignidad y entre ellos la explotación soberana de los recursos naturales entregó su existencia material el presidente Chávez es obligación moral y revolucionaria es nuestra responsabilidad continuar su obra y seguir su ejemplo para la partida de mi amigo que no devolvió la risa no hay adiós definitivos ni finales de cenizas tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa mientras en la Unión Europea se prioriza a los bancos por encima de las personas y a los intereses imperialistas de los países centrales con Alemania a la cabeza intentan ponerle rodillas a pueblos enteros con el ejemplo extremo del caso griego como contrapunte en el alba se prioriza a las personas los derechos sociales por encima de los intereses económicos y financieros de determinados grupos aquí en esta Europa capitalista y neoliberal donde los trabajadores estamos viendo como se nos arrebata todos los derechos adquiridos durante tantos años contemplamos con gran satisfacción y alegría todo el proceso revolucionario que se está dando en la Venezuela bolivariana que es un ejemplo para todos los pueblos del mundo yo opino en la ocasión lo mejor es que no salgan escuálidos pretendientes no hay nadie ya que os aguante nunca habría gobernantes con menos de dos de frente y en todo este proceso lamentamos y condenamos desde el foro de abogados de izquierda que la oposición venezolana no ha respetado las reglas democráticas de esta constitución para todos y todas desde entonces no han censado en su intento de desestabilizar el país ahí está el ejemplo del golpe de estado del presidente Chávez en el 2002 el golpe de Pérez Pérez en el 2003 el constante boicote económico así como las reiteradas y constantes siembras de dudas sobre los resultados electorales en Venezuela sabemos que es una lucha desigual que no contamos ni por asomo con la misma contingencia de medios por lo que iniciativas como la del movimiento mundial de solidaridad con la revolución bolivariana es doblemente aplaudida la revolución de los pueblos que nace del amor sin decretarse ni imponerse se simienta del quehacer diario incansable de millones de personas que entienden la militancia como un compromiso de vida y que entienden además que el proceso es colectivo y popular o no es él nos legó una segunda independencia una patria libre y soberana nos indicó el camino para combatir la pobreza dándole poder a los pobres construyendo poder popular inyectando conciencia y organizando al pueblo creando además novedosos mecanismos de gobierno como las misiones para garantizar la inclusión y el pago de la inmensa de la edad social acumulada por los gobiernos de la unidad en el marco en el contexto de este acto la reciente muerte de Nelson Mandela sin la contribución decisiva de la revolución cubana durante años de esfuerzo en la guerra de la Angola contra el régimen del Aparge contra las fuerzas invasoras del Aparge en Angola había sido imposible derrocar al Aparge y había sido imposible que llegara al poder Nelson Mandela así que arriba de la revolución cubana y para concluir deseo terminar con una frase de nuestro comandante en jefe Fidel Castro cuando dijo que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo